Vamos a hablar de la Presidenta de la Nación, de este carcinoma papilar en tiroides que le descubrieron y que por eso será intervenida la semana que viene. Las Madres de Plaza de Mayo a través de B.B. Bonafini escribieron una carta solidarizándose con la primera mandataria. Llevo a mi casa, prendo la tele y lo escucho a Cuchimarro leyendo. Me quedo paralizada, no puedo creer. Y bueno, después todo lo que uno piensa, ¿no? Toda la bronca, otra más. Y después, bueno, es la vida. Es la vida. La vida es así. Te golpea dolor, fuerza, lucha. Tenés de todo. Solo que a veces la vida se ensaña con uno. Y a veces son demasiadas cosas, ¿no? Cuando te golpea tanto que vas perdiendo lo que más querés, todas tus cosas. Y esta Presidenta nos demuestra todo el tiempo eso que dice, ¿no? Que le importan los 40 millones de argentinos. Ella no cuenta y eso es una maravilla. ¿Qué dice? Nada, que siga así que es una diosa. Es una gran estadista. Es un orgullo. Es un orgullo para el país, Cristina. Yo creo que las enfermedades se afrontan y se pueden vencer. Se pueden vencer, ¿no? Yo tengo una enfermedad que era muy chica y uno dice, bueno, ¿cómo haces con el asma? Bueno, el asma no quiere que camine, el asma no quiere que respire y yo respiro y camino. Bueno, uno la va venciendo. Se va poniendo por delante. Y cuando la vida de uno no es lo más importante, creo que ahí es el paso más grande que dio Cristina, ¿no? La vida de ella no es lo más importante. Lo más importante es su pueblo y eso es una maravilla.